Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y ya vamos a empezar con la primera plaza. Son tres plazas lo que se va a construir en San Juan del Paraná, ¿verdad? Y ahora vamos a estar con la firma ya del convenio con la Secretaría Nacional de Deportes y la Gobernación. Bueno, algo importante para promocionar el deporte. Me decía Barrio Sortea, Plaza Bicentenario también, ¿verdad? Bicentenario y creo que Santa Rita también vamos a llevar a la Plaza del Barrio Santa Rita. Bueno, el deporte ha sido algo muy apoyado en su gestión desde el principio, Intendente. Así mismo es muy interesante, muy importante, ¿verdad? Porque vamos a dar la oportunidad para que los jóvenes tengan un lugar de recreo, ¿verdad? Cerca de sus respectivos barrios. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Bueno, ojalá que después de la firma del convenio ya se empiece a trabajar y a construir porque eso es lo que esperamos todos. Sí, que no se tarde, no se postergue por algún motivo otra vez. Exactamente. Yo creo que según lo que nos informaron, a partir de la firma ya van a estar empezando a tener contacto con nosotros, las empresas que van a construir y de esa manera ya empezar. Seguramente dentro de 8 o 15 días se estaría ya iniciando, según lo que nos dijeron. Ojalá que se cumplan los plazos para que podamos en breve disfrutar ya de la primera plaza acá en San Juan del Paraná. Gracias. 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 Gracias.